Hola, muy buenas a todos. Soy Alex, el experto en sonido de Zococity.es. Hoy os vengo a hablar de cómo podéis mejorar el sonido de vuestro móvil o tablet utilizando un buen DAC. En primer lugar, había que definir lo que es un DAC. Básicamente, un DAC es un conversor digital analógico que lo que va a hacer es conectar el dispositivo que conectemos, ya sea una tablet, un PC o nuestro móvil, nos va a mejorar ese audio y también nos va a amplificar para su uso con auriculares y dar una mejor respuesta y una mayor calidad al desempeño de ese audio. Los primeros DAC que salieron al mercado eran DACs que se conectaban por cable, no hacían uso de ningún tipo de batería y lo que hacían es mejorar el sonido de nuestro móvil y amplificar, pero la amplificación era bastante tenue, nos daban en torno a un 10, 15 o como mucho, un 20% más de amplificación, porque si no, drenarían mucho la batería de nuestro móvil, haciendo que su duración se redujera drásticamente. Como por ejemplo, podríamos decir que DACs de este estilo, con cable, tendríamos el Dragonfly Red o el Dragonfly Black, que como os comento, mejora el audio y un poquito la amplificación de nuestro móvil. Una segunda ordenada de DACs serían todos aquellos que cuentan con batería integrada. Esto tiene una ventaja y es que ya no van a consumir batería de nuestro móvil, con lo cual pueden hacer un consumo mayor de esta batería que llevan integrada y darnos una potencia muy superior. También al tener un tamaño más grande, pueden montar mucho más electrónica y también mejorar el propio chip DAC. Un buen ejemplo de este tipo de DACs sería, por ejemplo, el Core Mojo, que es un DAC que nos va a dar una calidad de audio muy buena y una amplificación muy elevada para mover auriculares de cualquier impedancia. En los últimos tiempos han surgido un tercer tipo de DACs, que son unos DACs que además de estar alimentados por batería, también nos llevan integrada tecnología Bluetooth, de esta forma vamos a poder conectarlo a nuestro móvil, incluso usar códigos de alta resolución como puede ser el LDAC, de forma que nos van a dar la máxima calidad, una buena amplificación y todo ello sin depender de ningún tipo de cable. Para hablar de los DACs que últimamente he probado y más me han gustado, tenemos en primer lugar el Drownfly Cobalt, es un DAC ultra portátil que cabe en el bolsillo, del tamaño más o menos de un pendrive y lo podéis conectar a cualquier tipo de móvil o tablet, llevarlo a cualquier lugar y de una forma fácil y cómoda os va a dar un sonido y una amplificación que la verdad es que sorprende mucho para el pequeño tamaño que tiene. Otro de los DACs que me ha gustado mucho su desempeño ha sido el Core Mojo, es un DAC que os va a dar una calidad de sonido excelente, es un DAC también muy potente con una batería que dura bastante para la potencia que ofrece, os va a permitir mover casi cualquier auricular, casi a excepción de auriculares planar magnéticos y para todos aquellos que no tengáis auriculares con salida balanceada, dispone de otras salidas normales, vais a poder incluso escuchar vuestra música dos personas a la vez y en general como os comento os da un muy buen desempeño y una amplificación excelente en todo momento. En cuanto a los DACs con Bluetooth integrados, tenemos dos modelos que están muy bien ahora mismo en el mercado, el BTR5 y el Q5S de FIO, en cuanto al BTR5 comentaros que es un DAC que me ha sorprendido muchísimo, es muy pequeño, de tamaño de un pendrive, pero da muchísima potencia, por salida normal os va a dar una potencia similar al M6 y por balanceada al M9 y esto es también algo bastante inusual ya que este tipo de DACs tan pequeños no suelen montar salida balanceada, tiene también incluso perfiles de ecualización, con lo cual lo podéis llevar en vuestro bolsillo, emparejarlo fácil con vuestro móvil por L-DAC y prácticamente no necesitaréis de unirlo con ningún tipo de cable, y os va a dar una calidad excelente. En cuanto al Q5S, tendríamos algo similar al Core Moyo, tenemos un DAC ya de más alta calidad, con una muy buena amplificación, pero en esta ocasión vamos a disponer también de salida balanceada, que nos da aún más potencia, hemos podido mover incluso planar magnéticos de audiovis con él y también como os comento con Bluetooth integrado y codec L-DAC, con lo cual tendríamos un mollo mejorado, con más amplificación, una calidad de sonido también excelente y la posibilidad de unirlo por Bluetooth a nuestros dispositivos. En general, mucha gente hoy en día está acostumbrada a utilizar su tablet o su móvil para escuchar música y para mí no es la mejor opción, por lo general los móviles y tablets suelen tener chips de audio integrados de baja calidad, con bastante distorsión y ruido en muchos de los casos, y también es posible que se queden muy cortos en cuanto a ofreceros una potencia que pueda mover auriculares de impedancias altas. Por lo cual, si tenéis un móvil o una tablet y ya estáis familiarizados con su uso y os gusta en general cómo funcionan, es una muy buena idea acoplarles un DAC, ya sea por cable o por Bluetooth, de esta forma vais a tener la experiencia que tenéis siempre y a la que estáis habituados, pero mejorando mucho el sonido obtenido y la potencia para mover cualquier tipo de auricular que queráis conectarles. Pues nada, hasta aquí el vídeo de hoy, ya sabéis que si tenéis cualquier duda o consulta, podéis llamarnos a nuestro teléfono de atención al cliente y yo mismo me encantaría de atenderos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.